Mi amor, hice dos turnos hoy, hice dos turnos hoy Vamos a hacer una actuación aquí Vamos a hacer una actuación, esto es detrás de cámaras Esto es detrás de cámaras porque vamos a grabar el videoclip, ok? Ok, en 3, 2 Mi amor, hola, perdóname ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Vengo de la oficina De la oficina Pasé con unos amigos y me invitaron a, tú sabes No me digas Sí, sí ¿En serio? Sí, de la oficina, mi amor ¿Y por qué tan nervioso? ¿Ah? ¿Por qué tan nervioso? Tú sabes, la gente como de loca en el tráfico, ¿no? Y, pues, alguien casi me pegue en el carro Pero, no, te preocupes, mi vida Te quiero mucho Bueno ¿Estás sin nada? ¿De veras? Mira Te voy a decir algo Que sea la última vez Que me dejas contar Porque te estuve esperando toda la bonita tarde Y no llegaste porque supuestamente Íbamos a cenar ¡Pero tenemos tiempo! Ya no Ya se te acaban las oportunidades Por, por favor Escúchame Como de costumbre me hago la enojada Mientras él me cuenta dónde andaba Piensa que de veras soy tan despistada Y no se imagina quién tuvo en su cama No debía asustar No debía asustarme tanto mi prudencia Aunque me apareciaste una de inocencia No quiso escucharme al advertir Que si me ignoraba Era capaz de irme Por eso cuando saliste a tomar Tu amigo llama y me invita a cenar Al rato me empezó a acariciar Después no nos pudimos controlar Espero llegue a estar Espero llegue a estar de otra ocasión Porque tenerte en casa me cansó Cada vez que te veo estás más panzón Y cuando sales me divierto yo Y por lo tranquilo a mi amor Así que ya sabes Pero ¿Cómo que acuerdas a hacerme eso? No te quiero volver a ver ¿Cómo? Jamás Pero escúchame Tenía dos planes, ¿no? Viejo Malzón Adiós ¡Bravo! Otra, otra Oye, Cucuy, cabrónazo ¡Qué barba! Oye, quedó, ¿eh? ¡Un aplauso! Yo no sabía lo que iban a hacer, pero...